En cada uno de los capítulos del desafío The Boss se van conociendo más detalles de lo que es la vida de cada uno de los participantes de esta edición. Es así como se ha podido ver quiénes han sido los sobrevivientes más fuertes a enfermedades y también a las adiciones. La convivencia ha sido más que espectacular para los equipos Alpha y Omega, quienes se han compenetrado perfectamente. Hasta ahora no han tenido diferencias mayores, muy distinto al caso de Beta en los que los enfrentamientos eran casi a diario, pero en el caso de Gamma uno de los miembros es Vlad, el que no termina de poner de su parte para encajar. Pese a que ha tenido toda la disposición de Caro, Margot, Iván, Mateo, Siyan, May y La Flaca, algo en él demuestra incomodidad e inconformidad, aunque es el mejor de este equipo, así lo ha demostrado. Por culpa de su imprudencia, al tocar la piscina Gamma tuvo que ir a la austeridad de la denominada Playa Baja. En la más reciente competencia ocurrió lo mismo, al ganar y llevarse los beneficios recibieron la visita de Gabriel Atafur, quien se apareció con un spa móvil y este no quiso participar y aprovechó de soltar todo lo que lleva por dentro y confesó que le gustaría cambiar de equipo. Creo que no conecto mucho con mi equipo y creo que eso no va, entonces muchas veces hablan y sentencian a dos y no me preguntaron a mí, hablan de mí, murmuran y a mí eso no me gusta. Si me pusieran a elegir, elegiría a Beta, donde está MacArthur. Muchos en redes sociales están diciendo que esta es una actitud de un niño y que realmente es muy maduro.